Sí, ya huele a Navidad. Ya estamos en noviembre y huele a Navidad. Calaveras, fantasmas y catrines comenzaron a verse opacados por cientos de luces navideñas, inflables de Santa Claus y figuras de reno, tanto en el ambulantaje como en los estantes y anaqueles de los locales del Centro Histórico. La mañana del 2 de noviembre, último día en que se celebra la llegada de las almas de los fieles difuntos, Ya está pasando el día de los muertos, ya la gente ya está buscando con mucha locura en lo que es ya de Navidad, por lo menos lo que son las luces, las series, las cascadas, las cortinas, las esferas, los inflables, para ya comenzar a organizar su casa y comenzar a decorarla con los motivos de Navidad. Cientos de familias visitaron diversos locales para anticipar sus compras, comparar precios y empezar a vivir el espíritu navideño con el que poco a poco se van impregnando las calles del primer cuadro de la Ciudad de México. Lo más que se lleva la gente son cortinas, cascadas y las mangueras de 20 metros, al igual que los árboles de fibra óptica. El ambiente colorido de la mercancía que se ofrece en los comercios, el bullicio y la alegría festiva son las cosas que más le gustan a Socorro y a Juan, un matrimonio que suele visitar el Centro Histórico en Días de Azueto. Sin embargo, lamentaron que la mercadotecnia y el ritmo de vida capitalino vuelven a las tradiciones efímeras. Que la gente vivimos muy a prisa. Porque estamos apenas en noviembre, en temporada de morce, ya están vendiendo productos navideños. Sobre la calle de Correo Mayor, a espaldas de Palacio Nacional, series, árboles de Navidad y esferas, conviven con algunas playeras de choki, stickers de catrinas y tocados de flores de zempasuchi. Buscan cazar las mejores ofertas, evitar las aglomeraciones e incluso surtirse para la reventa. Un paquete de esferas de 180 a 260 y también pueden encontrar series de 50 hasta 550, de 100 luces hasta 1000 luces. Pues si no compran ahorita, que hay las cosas, ya después ya no las encuentran. No, no puedes ni caminar. Así es. Y ahorita, mira, está tranquilo, puedes escoger, hay margen. En los alrededores de Palacio Nacional, en locales y puestos ambulantes, suenan ya los villancicos de las series navideñas que van dejando atrás el olor a copal y el naranja del zempasuchi para darle la bienvenida a las fachadas decoradas con cascadas e inflables que dicen Merry Christmas. ¡Suscríbete al canal!